Justo en estos momentos tu juego ya se puede actualizar, si en dado caso no te aparece la actualización automáticamente, te aconsejo que apagues la consola y lo desconectes de la corriente y luego lo vuelvas a conectar para que así te aparezca la actualización, tiene un peso de 5.15 GB y depende a tu conexión tardará cierto tiempo en descargarse. Ahora si chicas y chicos el momento ha llegado, muchos de nosotros esperábamos con ansia esta actualización y con ello todas las sorpresas que se nos vienen en este mes de marzo, así que les pediría de que presten mucha atención y que si les gusta este video boten manita arriba y lo compartan con sus amigos. Una vez dicho todo esto, una de las cosas más importantes que va a contener esta actualización es algo que muchos de nosotros esperábamos desde la salida de Gears of War 4, incluso desde la beta y que por alguna extraña razón no estaba implementada. Hablamos de la sala previa del lobby antes de empezar una partida igualada de Gears of War 4, este lobby tendrá cambios bastante significativos y que a la mayoría le va a agradar, primero que nada funcionará tanto para partidas igualadas como para partidas competitivas descartándolo de partidas rápidas. Como ustedes saben, este lobby o sala previa aparecerá justo cuando nosotros encontremos una partida igualada o competitiva como ya les había repetido. ¿Qué sucedía en Gears of War 3? Cuando nosotros estábamos en la sala previa sucedía de que un jugador se iba y nos dejaba con 4 y el equipo contrario era 5 y ya la partida se hacía un poco dispareja. ¿Qué va a pasar en Gears of War 4? Pues bueno, si un jugador se sale en la sala previa automáticamente se cancela y espera a que llegue un nuevo jugador para que así sean 5 contra 5. En esta sala previa, como les mencionaba, habrá cambios bastante significativos. Primero que nada, tendremos a elegir 3 mapas que se nos pondrá y el más votado obviamente será el que vamos a jugar. Y un cambio bastante importante que se ha hecho es que podremos elegir el bounty que nosotros queramos. Así como matar a 5 te dan cierto porcentaje de experiencia, ganar una partida te da cierto porcentaje de experiencia. Esas tarjetas que nos dan en los packs y de igual manera podremos cambiar los skins o personalizar a nuestro personaje. Ahora, ¿qué pasará cuando termine la partida? No te va a regresar al menú principal, sino que te va a regresar justo a la sala previa para encontrar a nuevos jugadores. Esto hará que las partidas sean más rápidas y así no perder el tiempo encontrando nuevas partidas una y otra vez. Otra de las cosas más importantes que se harán en esta actualización es la corrección de la Nasher. Como ustedes saben, tras cada actualización se corrigen ciertos errores y siento que esta corrección que se hará en esta arma será la más importante. Si ustedes quieren saber detalladamente qué se va a corregir en esta arma, en la descripción les dejaré un video de MK Krauser, ya que esta persona lo explicó muy detalladamente en un video. Ahora sí, chicas y chicos, prepárense porque viene lo emocionante. A lo largo de este mes se nos revelará un personaje de legado bastante importante a lo largo de Gears of War y se va a poder craftear, se va a poder crear con chatarra. Al igual que Marcus Vintage, al igual que Anya Vintage, al igual que DC. Pues bueno, este personaje chicos es un misterio, aún no se sabe cuál será, aunque nos han dado una pequeña pista que siéndoles sinceros nos deja con más dudas. La pista que The Quadricion nos ha dado para averiguar quién es este personaje es lo siguiente. Este personaje de legado estará disponible en unas pocas semanas a través del crafting, pero los aficionados afortunados podrán encontrarlo. Sí, eso es una pista. No sé ustedes chicos, pero yo siento que The Quadricion nos trata de decir que busquemos en los mapas para que así encontremos una pista. Hay una pista muy importante que me dio un suscriptor y lo mencioné en el video anterior y que ahora empieza a cobrar cierto sentido. Es que en el mapa de Dine o Dinner, no sé cómo lo pronuncien ustedes, se encuentra una gasolinería que dice Griffin. Este Griffin es un personaje de Gears of War 3, así que probablemente sea el personaje de legado que tanto nos habla The Quadricion en esta nueva actualización. No sé, puede ser o puede ser otro personaje, ya lo sabremos muy pronto. Yo sé que en estos momentos te estarás preguntando, oye Spark y los packs, ¿qué va a pasar con los packs de marzo? Pues bueno, nos han dado una pista de lo que podría contener estos packs y lo estarán viendo en pantalla. No solo esto chicos, sino que también se vendrán nuevos skins para nuestras armas. Espero les haya gustado este video, se vienen muchas sorpresas a lo largo de estos meses. Nos dio chance The Quadricion de seguir aumentando nuestros créditos. Así que prepárense, jueguen Horda, jueguen partidas multijugador en la lista de reproducción. Hasta la próxima, un abrazo desde Berrizabal Chiapas y me gustaría que dejaran su manita arriba. Hasta la próxima, bye bye. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal. Y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla.